Parte acá en la mera sierra, acá en la mera sierra y ve a la gente, llegamos a la mera hora de la papa a ver paisanos que me miran en todo el mundo yo le llevo estas imágenes y estas imágenes les van a traer gratos o amargos recuerdos quizá muchos tengan la dicha de calentarse los frijoles en el microondas pues aquí en el rancho así se come, así se vive, se calienta en las cacas la raja de vaca se le conoce como la bulliga y acá con las barañas se pone la lumbre, sacan el lonche, cada quien saca su toallita, frijolito, sopita de fideo, chilito sacan de todo y así, así se saborea vean nada más, padre santo, se me está quemando la gorda era, era, dicen y te invitamos vean nada más paisanos como, como está, como se come, como se calienta esto es en el campo, en plena, en plena sierra ay las gorditas de frijolitos con huevito no se me vayan a quemar, quémense las uñas así quémense las uñas no nos va a dar baja el perro no nos va a dar baja el perro perro, gobiérnate, hazte para allá desgraciado hazte para allá ay Dios mío, adiós, adiós que no lleguen porque después no ajustamos de verdad que no nos ajustamos de que se está bigotando usted su gordita a ver de que es, de papitas ande, ábrala, a ver, ya se me antojó mire, no, ahorita se la agarro, ahorita va la gorda mire, 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 gobiérnate jajaja ahí ven paisanos, vean nada más así se come en el campo cuando andaban sembrando cuando se iban a cuidar las chivas, las vacas que por cierto pues el coyote nos daba baje con todo pero vean nada más paisanos esto es el campo esto es gente de rancho ay, se me está quemando el burro aguas aguas con el burro ya no más paisanos ay, esto es la pura sabrosura cual que los restaurantes de finos que la mano no, no es cierto al puro modo tradicional muy nuestro ahí vas, ahí lleva la brasa la lleva la brasa todavía pegada ¿verdad? que no se enfríen que no se enfríen en el camino pues vean esto es ahorita me la voy a bigotar ¿a poco piensan que no? el burro volteame el burro compadre ¿qué es? ay Dios mío a ver paisanos díganme y de las gorditas de harina a ver paisanos que siguen esta página por cierto compartan mi página compartan mi canal de YouTube Santiago Ramos ¿qué le qué viene a su mente cuando ven esta comida así calentándose así entre la bulliga así entre la lumbre mire ¿en qué más se calienta? bueno la calientan en el microondas esto es el microondas de la gente de rancho y el chile ay padre santo ay hasta suspiré hay que pelar el chile y aquí mire para que vean que si aprendemos a pelar el chile mire ya nomás se lo va a bigotar acá está paisanos mire la salecita la sal el chile se nos pasó de tueste pero bueno así pasa en el campo todo estoy en plena sierra estoy rumbo a la comunidad de San Juan de Michis el alemán ¿qué más comunidades me quedan arriba? los cóconos los cóconos ¿qué más? no se cansen de uno por uno tranquilos Luis Echeverría los llanos ¿qué más? el tabaco San Antonio bueno paisanos pues yo les llevé cómo se come en el campo cómo hay que calentar la comida con la raja de caca de vaca sabrosísimo le da hasta un sazón perrón aquí con las barañas mire leña seca así así ya llegó vamos a comer antes que lleguen más ya llegó otro que se vayan no le hagan caso a ustedes salió adiós 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 qué bueno adiós quizás después nos vamos a ajustar nos vamos a ajustar como si fuera mío ¿verdad? ay mi hijo agárrame el burro ya me lo volaste el burro era mío era broma era broma era broma bueno paisanos con esta con esta comida sabrosísima a muchos se les está antojando y vean nada más esto es para el mundo mundial desde la sierra de San Juan de Michis de la Michilía de la Michilía está bien yo lo mantuve informado hasta la palma de su mano ay que no se diga que no se les informó y que no se les invitó un taco a misi y